Hola chicos, soy Rufino Segovia y vengo a Fútbol Republica para encontrar mis nuevos botes. Quiero compartir con ustedes por qué y por qué quiero cambiar mis botes o qué tipo de botes prefiero jugar. Si quieres, seguidme. ¡Suscríbete al canal! Siempre intento encontrar una boteta confortable porque si quieres jugar fútbol tienes que jugar el más confortable posible. Así que esto es lo más importante y también intento encontrar una boteta que no es demasiado pesada para ser el más rápido posible. Así que creo que es una boteta más liger y si tienes un buen espacio para poner tus pies y ser confortable, esta es la mejor opción para mí. Es una buena pregunta porque ahora, con el futuro, cambiamos mucho y ahora los jóvenes comienzan a jugar sin las ligerias. Pero estoy en la escuela, así que para mí es mejor jugar con las ligerias. Así que si necesito elegir una boteta entre este y este, para mí es más confortable jugar con las ligerias. Para mí, por ejemplo, jugar con las ligerias no me gusta de todo. Así que las ligerias no me gusta. ¿Y por qué me gusta? Me gusta mucho, también lo utilizo a veces. Pero si necesito elegir, prefiero jugar con las ligerias más colorables como rojo, rojo y rojo. Llevo año jugué con rojo y al final de la sesión, comencé a jugar con rojo. Así que para mí, prefiero colorables porque cuando pones el jigerias, se ve bien. Y también cuando ves a ti en el video, se ve bien, se ve mejor. Así que para mí, me gusta jugar con colorables botetas. Por supuesto, compro por su performance. Por ejemplo, si se ve bien, pero después de lo que pones el jigerias, no te sientes bien, ¿cómo quieres hacer? Si quieres encontrar una boda, prefiero encontrar una boda confortable, para que sea grande dentro, para que me espalda en mi pie. Y también el skin es importante, para sentir los pasos, los pasos, el shooting. Así que para mí, elegí la performance. Y sé si se ve bien o no. Por supuesto, por ejemplo, los mejores filmes como Nike, Adidas. Difícil de elegir, difícil de encontrar en este precio. Pero, por supuesto, tienes boda como Luke. Esta boda, Lotto. Riquet 79. Creo que es una buena boda para jugar fútbol. También tienes otras botetas para el mismo precio. Así que puedes encontrar botetas. Por ejemplo, para mí, en mi caso, encontraré Lotto. Lotto que he usado antes, botetas confortables, que dan buena performance. Así que puedes encontrar muchas botetas para jugar fútbol por debajo de 200. Tienpo. Tienpo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mi poda favorita, y la más confortable, por eso es mi favorita, es Nike Tienpo. Tienpo. Tienpo ha usado este poda, quizá, por 7 o 8 años. Siempre ha hecho mi performance. Y también siento muy confortable. Entonces, mi poda favorita es Nike Tienpo. En mi caso, siempre pongo mi lato en una parte, porque no quiero en el juego disturbiarme en una kick, en una chute, en una pas, así que siempre pongo en esta parte y intento poner las latoes inside o cut, así que siempre puedo sentir la bola y nunca me siento disturbiarme cuando me pongo, así que prefiero ponerlo en una parte y sentir que esta área siempre limpia para chute. Vamos a intentar probar mis nuevos latoes. Así que chicos, si quieres visitar este sitio, está en frente de la pirámide de Sandwich, en frente del Sarkon Blue Cube. Estamos aquí todos los días, así que seguidnos en Instagram también, Fútbol Republic, ¿ok? See you, see you again. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!